Y esperaremos el momento de... Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins. Continuamos la aventura, estamos en la Alianza Rebelde. Escolta a Teodoro. Justo aquí. En Fayun. Y vemos este hombre que dice que lo hemos salvado de una caravana, estaba prisionero, uno de estos acantilados en cerca. Y lo hemos liberado justo cuando hemos iniciado la misión ya, iniciado la grabación de este capítulo. Y ahora bueno, los soldados. Tiene una guardia, a ver si consigo romperle ese bloqueo de escudo y así eliminarlo. No tengo que estar dando faena. A ver si mis flechazos. Coño, me he pegado. A ver si se me puede. Bueno, ahí vamos a hacer el especial. Ataque sobrecarga. Bueno, este lo eliminamos. Voy a esperar a recuperar algo de vida. Para poder continuar este ataque. Ahí hay otro soldado. Que se esconde ahora detrás de esta tienda de campaña. Y aquí... Nos perdemos la oportunidad de hacer el ataque. Deja oculta, pero bueno, está eliminado ya. Supongo que la amenaza haya terminado. Mientras permanezca la música, pues alguno quedará por ahí, seguro. A ver... Vamos a hacer el caballo. Vale. A ver... No lo atacan ni siquiera a mí. Solo se dedican a atacar a Teodoro. Venga, uno menos. Ahí otro. Venga. Limpio. Hace tiempo que renegué de toda gota de sangre griega en mi cuerpo. Y juré librar a Egipto de hombres como de ratos. Y casi lo logramos. Encontramos su campamento, pero eran más que nosotros. Y nos dispersaron. Un grupo de rastreadores me capturó. Y me sacó a golpes el punto de retirada. Nos refugiaremos aquí. Y esperaremos el momento adecuado para atacar. Me pondré al día. Perros. Enviaron a un grupo de rastreadores. Teodoro. De ratos ha abandonado... De ratos se ha ido. ¡Nek! Siempre se me escapa. ¿Qué hacemos? Pensemos. Tenemos la oportunidad de matar dos pájaros de un solo tiro. Hay que esperar a que De ratos regrese al campamento. Sé que su escriba personal se ha quedado en Karanis. A nosotros nos reconocerían nada más aparecer. Pero a ti no. Si nos traes al escriba nos contará lo que queremos saber. ¿Cómo lo encuentro? Por la noche descansa dentro del patio. Por el día lo puedes encontrar trabajando cerca del templo o en la terraza que da al lago. Viste con elegancia. Y tras nuestro ataque frustrado va con mil guardaespaldas. No tiene pérdida. Bueno, pues se actualiza la misión. Encuentra al escriba Karanis y llévalo con Teodoro. La escriba de de ratos va acompañada de dos guardaespaldas. Por la noche descansa en el patio de las fueras del Serapeo. Y durante el día trabaja en Serapeo. Bueno, hemos llevado a nuestro caballo y vamos a ir a esa distancia de 500 metros. Que está justo. Pues no sé si es un campamento o es un templo. Ahora mismo. Hacemos un campamento, pero no. Esas torres fortificadas, pero no sé yo. Si será una zona restringida, ¿no? Vamos a ver qué tal. Nueva ubicación descubierta. Karanis. Karanis. Vamos a ver Si Senu Localeza rápido Donde está De ratos Pues ahí, ahí lo tenemos Acompañado, como dicen De los dos guardaespaldas De nivel 24 Bueno, no es problema Porque nosotros tenemos nivel 26 Ahora mismo Nueva educación descubierta Serapio de Karanis Mucho soldado Hay que sincronizar Esta atalaya Vamos a aprovechar, ¿no? Ya que estamos puestos Eso es 58 en total La primer El juego básico Assassin's Creed Origins Siguen 70 atalayas Después con los DLCs Pues aumenta El objetivo El juego al 100% Lo máximo posible Y los logros Ese es mi objetivo Eso es mi objetivo La verdad Decarle horas y horas al juego Para intentar lograr esto O los otros anteriores Assassin's Creed Que han les dio bastante movimiento Los rebeldes Podrían volver a atacar Estamos en la alerta Aquí está Hay tesoros abajo Las criptas del templo este Pero ya las iremos a por ellos O en otro momento Asesinar a los dos No puedo Te voy a adelantarme con uno Y a este Aunque yo le escudo En algún momento Tengo que vencerle la guardia Bueno, no hay manera con este tío Ahora ataque especial Fuera Vale ¿Dónde está el... El Tartos? Vamos a ver ¿Por dónde nos vamos? Encontro a mi caballo No hay ningún enemigo por aquí No puedo salir perfectamente Sin problema Pues eso es lo que parece Todos atrás Aquí no hay nada que ver Seguid con... Con lo que sea que hagáis Otro asesinato ¡Venga! ¡Qué horror! Venga Espero que se agarra así Este hombre Porque... Estamos llegando A ver si no encuentro No hay ningún sueldo No hay ningún sueldo más aquí Vale Vale ¿Qué problema tienes? Dejar blanco en el suelo Para completar el objetivo Venga Vete conmigo La saltito va Venga Tengo que soltarte De aquí Este es Bien hecho Averiguaremos Lo que sabe Mientras tanto Hay que preparar el ataque Tenemos a algunos hermanos Estacionados al oeste De Sognopayos Reúnete con ellos Y esperad a que llegue Vamos a acabar con ese Nequet y Adet Mision completada Alianza rebeldes ¿Dónde está de ratos? No os conozco Y más misiles ahí Pues Asesinato en el templo Como he visto Todas las locales Pues no están No somos idiotas Parad por favor Agüeja Te romperemos los dedos Luego las muñecas ¿Dónde está de ratos? Habla 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 No puedo Ya has terminado Ya has terminado De esta manera Sacarte informaciones A este hombre De mala manera Pero bueno Nadie le había dicho Que iba a ser todo inofensivo No puedo Encontrarás a los demás rebeldes Al oeste de Sognopayos Sognopayos Vamos a ver ¿Dónde están? Aquí Supongo Valicien de Adet Nivel 25 Asalto rebelde Nivel 25 Ahí tiene que ser Hay un Filikita Y esto es un La clemencia de Arrara Nivel 30 Tengo que tener mucho cuidado Con él Porque yo tengo Nivel 26 No soy rival Para él Y aún teniendo Nivel 30 Directamente Uno contra otro Pues Siempre tienen La de ganar ellos No por lo que quiten Sino por Por la vida Que tienen Vamos a levantar Un poco Bien Mucho saldado Con contrabando Espero no llegan La atención Si llamo la atención Pues bueno Tendré que atacar Esto sí Hacer más Más llevadero Esta ruta Ahí está 20 de bronce Que se nos da bien Este con sobrecarga Encima del caballo Y listo Preparado Vamos a llegar Hasta ahí Hasta el inicio De la misión Y ahí vemos Cuanto tiempo nos queda Si cortamos este vídeo Y lo hacemos En el siguiente Pues podemos Nos seguir Unos minutos más Con esta historia ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Una ubicación descubierta Templo hundido De Fen Ligeros Y nada Pues la ciudad Me queda A 700 metros Así que vamos a daros Un poco de prisa Así que vamos a daros un poco de prisa Es que la clevencia de arrastra Hasta aquí a puntito Por fin En Fayun Acabaré con todos los agentes De la ubicación descubierta Son Son Copayonesos Los nombres empiezan a ser Muy difíciles De decir Nueva ubicación descubierta Almacén de grano cubierto Ahí hay soldados Seguramente tendré que hacer Alguna misión Especial Y bueno Ahí está Estos creo que son los rebeldes Está ahí el Filikitai Ya veis Ahí a la izquierda Del todo La clevencia de errada Debo ponerme en un capítulo A ir a por ellos Ya lo veréis Ir arrastrando De uno en uno Bueno pues aquí está En teoría Los rebeldes Lo vamos a dejar aquí En esta parte En este capítulo Ha sido un capítulo Un poco Lento Demasiado Ruta Pero Importante para la historia Principal Ya veréis Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle like Suscribiros al canal Para más Y os espero en el próximo vídeo ¡Gracias!